Más que toda una vida Eres mi libertad Más que mi adicción Eres mi realidad No hay cerebro que sepa de tu intelectualidad No hay extraños sin justicia en la humanidad Mi estilo de vida eres tú Mi banda ancha eres tú Con comis de errores tú Te echaste en mi mano tú Sin juzgarme tú Cojo mi guitarra Y por la calle voy 6 de la mañana Suena el despertador Me levanto sin prisa pensando en lo que será Hay un cambio en la atmósfera y en la humanidad Mi estilo de vida eres tú Mi banda ancha eres tú Con comis de errores tú Estrellas de mi mano tú Mi estilo de vida eres tú Mi banda ancha eres tú Con comis de errores tú Estrellas de mi mano tú Hoy cerebro que sepa de tu intelectualidad Hoy no hay extraños sin justicia en la humanidad ¡Ah! 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 ¡Grossa!